Música Buenas tardes amigos, somos el taller de patrimonio del Instituto San Vicente y los invitamos a conocer a Maxi Pulvera, un gran artista sanvicentano como parte del patrimonio intangible de nuestra comuna Bueno Max, ¿cómo nace tu interés por el arte? Bueno, el interés por el arte fue desde niño me influenció mucho mi abuelo él era un gran artista también y un cultor popular él me enseñó a dibujar, me enseñó a hacer artesanía con semillas que el propio cultivaba y también me enseñó el amor por esta tierra y posteriormente en el arte textil yo partí como jugando un día con un amigo hicimos un batik y desde ahí quedé pensando en la posibilidad de seguir desarrollándolo posteriormente vino un taller de batik que tomé por un año y ahí ya definitivamente dije ya esto es lo mío y ahí me empecé a interiorizar, a especializar y a practicar ¿Y por qué te especializaste en el arte textil? Me especialicé en el arte textil porque encontré que era una buena forma de expresar ideas, de expresar sentimientos ¿En qué consiste esa área artística? El arte textil normalmente en Chile lo asociamos a los tejidos pero el arte textil va mucho más allá también tenemos varias técnicas como el batik, el tie-dye el teñido por amarra que es una técnica prehispánica también tenemos el termofijado que es una técnica contemporánea también existe el macramé, el bordado hay un sinfín de técnicas textiles que la mayoría de la gente no conoce Max, ¿cómo te influye en la creación de tus obras? El campo chileno está presente totalmente en mis obras trato siempre de representar flora, fauna utilizar los colores que son súper potentes siempre también están las montañas presentes en mi obra si tú te das cuenta, donde uno mira acá en San Vicente hay montañas ¿Cuál ha sido tu principal creación? Creo que, bueno, una de las creaciones de las que me siento más orgulloso fue un proyecto que hice hace un par de años atrás en Calama el proyecto se llama Bordado Urbano bordamos en forma comunitaria un mapa de Calama ¿Cómo estás trabajando en un proyecto de bordado? ¿Explican los 25 o 25? Bueno, este proyecto se llama Técnicas Textiles Tradicionales y Contemporáneas en San Vicente de Tabotagua voy a enseñar 10 técnicas textiles distintas entre ellas el telar cuadrado, el telar mapuche tapiz, batik, teñido por amarras, bordado mexicano termo fijado, patchwork manual y macramé también vamos a hacer una combinación de estas técnicas este taller está dirigido a toda la comunidad sin importar sexo, ni edad, ni tener experiencia previa en textiles y yo invito cordialmente a toda la comunidad porque es un taller gratuito y también va a incluir los materiales vamos a hacer un rescate del patrimonio cultural y natural de San Vicente de Tabotagua tanto en iconografía como también en diseño hay que romper un poco con el prejuicio de que en Chile no se puede vivir del arte y la verdad es que va a depender de cada uno de tocar las puertas que sean necesarias de ser persistente de ser constante de estar siempre aprendiendo nuevas técnicas de postular a todos los proyectos que hayan en términos artísticos y de querer mucho desarrollar las técnicas lo que siempre digo y lo vuelvo a decir que si uno lo quiere, lo consigue bueno amigos, hemos llegado al final de esta entrevista nos despedimos e invitamos a conocer el patrimonio local hasta pronto muchas gracias por la invitación y espero hacer sido un apoyo tal vez, bueno, a darle las gracias por la invitación y cuando quieran estoy acá para apoyar gracias gracias